Descansa corazón No llores corazón por ese amor Que hace tiempos te tiene en el olvido No llores corazón por ese amor Que hace tiempos te tiene en el olvido Aquella ingrata a quien tanto yo adoraba Se ha ido para siempre de mi lado Dejo mi corazón hecho pedazos Y tan solito en mi cuarto abandonado Dejo mi corazón hecho pedazos Y tan solito en mi cuarto abandonado Música Debajo de la puerta una carta me dejó Donde me dice que muy pronto volvería Pasan las horas, los meses y los años Y yo esperando lo que me prometía Pasan las horas, los meses y los años Y yo esperando lo que me prometía Música Oiga amigo no confiesen las mujeres Que te curan amor sinceramente Mientras tanto están pensando en otro Y a uno lo borran de su mente Mientras tanto están pensando en otro Y a uno lo borran de su mente Música 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 Música